¡Suscríbete al canal! En esta versión vamos a ir primero con Alfred de Exploración y Arthur se quedará vigilando a Kiku Es lo que me ha dicho la creadora que haga, porque si seguía por el mismo camino que estaba haciendo yo, pues no iba a haber un final Porque no está acabado, así que vamos a seguir por este Antes de empezar, quiero mandar un saludo a uno de mis suscriptores que me lo ha pedido bastante y voy a saludarle Un saludo a Mati Marciana, un saludo desde aquí Y bueno, vamos a empezar con la siguiente parte de House of True Vamos No me acuerdo cual Este es el más reciente Alfred Stay, Arthur Search Arthur Stay, Alfred Search Arthur se queda, Alfred va a ir a buscar Si no me equivoco Si Si, si, si Puedes ir a buscar los ingredientes Yo estaré aquí cuidando de Kiku Amigo, ¿por qué yo? Yo no siquiera sé lo que tengo que buscar Eh, ¿no sería más rápido si fueras tú? Si Kiku se despierta, eh Yo tendré que explicarle sobre lo de la maldición y tal para que sepa más o menos cómo está la situación ¿Qué pasaría si algo le pasara a él? ¿Qué pasaría si algo le pasa a él? Supongo que tienes razón Nirini me dijo que hable, que hable con lo, con las pinturas, con los cuadros Para un poco de guía Eh, así que tenlo en mente eso Suena extraño, pero vale Tú probablemente necesites, quieras una lista Así que Solo Así que No te olvides de Lo que tienes que buscar Vale Tú probablemente Eh Tú deberías probablemente revisar Eh Los cuadros de Del pasillo este primero De Floyer No sé qué sea Ten cuidado Ok Don't worry, be happy Ok First Here Se ve muy Se ve un poco extraño No sé Disculpe Oh Hola Joven hombre ¿Puedo ayudarte? Bueno Eh Mi amigo me dijo Que Que los cuadros me ayudarían Eh Yo Miras Yo estoy buscando Unas cuantas cosas Oh ¿Qué es lo que estás buscando? Eh ¿Tú sabes dónde puedo encontrar Algo de Bluebell Flowers? Bluebell Flowers ¿Dónde pueden estar Las flores? No sé En un En Donde yo Brillo Es donde tú Las encontrarás Para Las Blubbers Como Son como Mi luz O sea Sí 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 I remember ¿Son éstas las Bluebells? Hey Ok Tirip Hola La mujer No te está mirando No te mira Ok 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 Podré incluso hablar Con este Bueno Solo está en negro No sé ¿Qué estás mirando? Oh Tú puedes hablar Sí Por supuesto Que puedo hablar ¿Tienes algún problema Con eso? Bueno Bueno Eso depende Pero Quiero Quiero preguntarte Por ayuda Quiero preguntarte una cosa Ah No ¿Perdón? Dije que no No puedo ayudarte Pero si todavía no te dije nada No 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 puedo ayudarte Pero Habla con Trapped woman Habla con Una mujer No sé ¿Mujer? ¿Woman? ¿This woman? Eh Perdone Señora Eh Yo estaba Yo quería hablar Contigo ¿Puedes ayudarme? La mujer Gira su cabeza Un poco Mi amigo Está Enfermo Estoy buscando Cosas para Poder Ayudarle A sentirse mejor ¿Tu amigo? ¿Ayudando A tu amigo? Sí Estoy ayudando A mi amigo No No ayudar A mi amigo Ayúdame a mi Primero Supongo No sé No sé si puedo No 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 te ayudaré Aléjate Vete Vete Hay algo Que está Moviendo Alrededor Del fondo La pintura Que hay Sobre La cama Es de una Niña pequeña Sentada Al lado Al lado De un Perro Grande Blanco Ajá Ese perro Me resulta familiar Ay Perrito Bueno Good boy Oh Deja de llevar Tanto ruido No sé Deja de hacer Tanto ruido No sé Qué ¿No sería suficiente Con lo de antes? Se parece Ahora mismo Ah Es la chica De la pintura Espera Espera Ah De acuerdo Entonces Tampoco Tendré que Tendré que darte Tu merecido Otra vez No Pe Tendré que Tendré que ¡Eff! ¡Sí! 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 ¡Herozan! ¡In your face! Mantente lejos, ¿me has oído? ¡Fuck! ¡Fuck yeah! ¡Fuck yeah! ¡Fuck yeah! ¡Ajá! Ok Eh... ¡Ay! ¡What! Hay un agujero en la pared Hay que es suficiente para que una persona pueda pasar ¡Hola! ¡Hola! Un mapa De... De... De las mentiras de la casa En la... En la mesa O sea... Es un mapa de la casa De la zona de la casa Se ve como el primer piso ¿Por qué? ¿Por qué está eso ahí marcado en el story room? Store room No lo sé Pero voy a ir a averiguarlo Pero voy a ir a averiguarlo Ok... ¿Qué? Eh... ¿Qué? 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 ¿Qué guarda partida, no? Sí ¿Qué? ¿Qué? ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Qué disgustante! ¡Hola! ¡Jisus! ¡Jisus! ¿Puedo hablar con esta... Pintura creepy? ¿Hola? ¿La mujer te mira con unos ojos raros? ¿Nos ojos raros? ¿Su sonrisa es abominablemente larga? No sé hablar ¿Qué? Necesito... Necesito... Ayuda... Para buscar algunos ingredientes Eh... La sonrisa de... La mujer... No sé... No sé qué dijo... Gross... Por favor... Usted sonríe raro... La mujer lentamente gira... Su cabeza... Y gira hacia... Hacia... Hacia un lado... Y estaba indicando algo... Que había ahí... Hacia... Hacia... ¿Dónde indicas? No lo tengo... No lo entiendo... Ah... ¿Qué? Mmm... ¿Dónde? ¿Qué? 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 Big lunch... Oh... Thanks... Um... I don't understand... Sorry... No quiero... No quiero... No entiendo lo que... Lo que es lo que me quieres mostrar... Lo que me quieres mostrar... Book... Book... Libro... Coge uno... ¿Cuál? Uno que... No... Pertenezca... ¿Qué? La mujer ya dejó de responder... ¿Eh? ¿Eh? ¡Ay! No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Wait a second... Somebody, nobody, everybody. Uno que no pertenezca, that doesn't belong. Somebody, nobody, everybody. Nobody. Nobody? Maybe? Nobody. No. Now? What? Hello? No. Now? What? What? What am I supposed to do now? I don't know. Phone? What? What? Nobody. No. 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 Please. No. No. Fuck. FFF nooooo exciting ¿Nirini? si tengo que ir aeta 40 veces si No. 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 Scores. No. 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 Thank you. Okay. Thank you very much. Yay. Hehe. Okay. Now. Let's save the game. Book the book in here. Okay. 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 Haha. No. Nope. Okay. Let's have a vacation. Okay. Bye. See you. Ready? Bye. Tengo el Wendigo Fibre Tengo el Wendigo 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 Tengo el Wendigo